Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar con la verdad sobre el programa de Frontera Norte para la Atracción de Inversión, pues considera que se trata de un gasolinazo aunque trate de maquillarlo, que le hable con la verdad a los mexicanos de que hay gasolinazo, hay gasolinazo, aunque trate de maquillarlo. El gasolinazo denunciado anteriormente por ellos mismos es el incremento mes a mes del precio de las gasolinas. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN Política reducción de IVA en frontera es un engaño de AMLO, PAN Cortés agregó que, la disminución del 50% de IVA en la frontera es una farsa, porque solo lo podrán acreditar las empresas pero el consumidor final de la frontera seguirá pagando íntegro el 16% de IVA, el líder panista criticó que a 33 días de haber llegado al poder, AMLO, sigue sin cumplir la promesa de bajar el precio de la gasolina en todo el país, él. Pasado 29 de diciembre el presidente López Obrador firmó el decreto de estímulos fiscales de la región frontera norte que contempla, entre otras cosas, disminución de impuestos y aumento al salario. La medida reduce los impuestos al valor agregado, IVA, de 16 al 8%, y sobre la renta al 20%, además de que se homologarán los precios de los combustibles con los que se tienen del otro lado de la frontera y los trabajadores recibirán el doble de salario mínimo, finanzas no sufras más, te decimos cómo ahorrar gasolina finanzas precio de gasolina baja poco en la frontera.